El Partido Acción Nacional advirtió que Nuevo León está en peligro, ya que el gobernador Rodrigo Medina está a punto de embargar el futuro de millones de neboleoneses con la nueva deuda de más de 1.403 millones de pesos que contraerá con Banobras. La aplicación de nuevos impuestos para Nuevo León, y eso es algo que se va a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos. Está ocurriendo en Coahuila y puede ocurrir en Nuevo León. Ha sido el mecanismo que ha utilizado el PRI a través de sus gobiernos estatales para autofinanciarse, pero de una manera irresponsable y sin mirar hacia el futuro. Entonces, vamos a estar cercanos a los ciudadanos a través de plazas públicas, como no lo venimos haciendo, porque hemos estado cerca de los ciudadanos en cuanto a establecer mecanismos de brigadas, asistenciales, etcétera. Ahí vamos a estar. Desafortunadamente, en la Ley de Presupuestos de Egresos, este ejercicio, al Estado le queda un colchón de alrededor de 2.200 millones que se lo puede aplicar vía automática sin la aprobación del Congreso. Eso es muy lamentable. Nosotros, los diputados de Acción Nacional, en su momento rechazamos esa medida. ¿Por qué? Porque lo consideramos como un cheque al portador.